Música Como cualquier ser humano también uno tiene sus falencias yo soy un ser humano que también tengo las mías mi mamá también fue habitante de calle y ha tenido mucho la colaboración del pastoral de acá para laborar, para alimentarse y por medio de ella yo llegué también acá La Escuela de Derechos Humanos nace como una necesidad puntual que nos plantea el observatorio social en cuanto a las necesidades que se plantean en la comuna así que en una convocatoria fuimos y sensibilizamos en algunos sitios del sector para invitar a participar de una escuela de derechos humanos que buscaba resignificar el proyecto de vida de las personas y además de un compartir de los alimentos no a manera de asistencialismo sino de crear una red de apoyo en la que todos fueran amigos Yo a veces vendo cigarrillos en una chacita y a veces un día pasó el muchacho y me dijo vea vayan a tal parte allá un miércoles almuerzan y pasamos un ratico bien bueno entonces yo me vine empecé a almorzar y ahí ellos nos preguntaron que qué queríamos entonces yo dije ambos, muchos dijimos unos dijeron que bisutería, crochet, así todo lo que queríamos entonces ellos dieron que a la vez que hacían y empezaron a enseñarnos Ya llevamos 10 meses acá en la parroquia muy generosamente el padre de Julián Gómez nos abrió este espacio que nos permite reunirnos cada semana A mí me gusta mucho lo que son las manualidades y es una forma de motivarlo a uno por lo menos a mí me motivaron me han motivado para que siga adelante para que no me deje vencer de los obstáculos las dificultades que uno tiene en su diario vivir porque yo he entendido de que cuando uno quiere hacer las cosas bien uno se esfuerza y eso es lo que he estado haciendo esforzándome por ser alguien en la vida esforzándome por lograr mis sueños porque mis sueños son muchos yo tengo muchos sueños entre ellos terminar mi bachillerato entre esos sueños está aprender todo esto porque yo sé que el aprender estas cosas hoy yo le puedo enseñar a otra persona más adelante Eso se vuelve también un voz a voz entre ellos mismos se van comentando las actividades que aquí se desarrollan las oportunidades que aquí se presentan entonces simplemente yo invito a un amigo cercano yo invito a alguien que conozco que sé que tiene una necesidad a participar de este espacio lo más bonito es el tiempo que paso aquí porque me mantengo la cabeza muy ocupada de tanta bobada actualmente tenemos entre 55 y 60 personas que participan de este comedor de estos talleres de derechos humanos y que están en el proceso de resignificación del proyecto de vida yo en Dios primeramente encontré fortaleza y al día de hoy en estos grupos a mí me han ayudado mucho a mí en estos grupos me han ayudado de que no importa cómo me trate la vida yo tengo que continuar que tengo que esforzarme por seguir adelante Bueno, esta es una invitación muy especial que hacemos desde la Pastoral Social a vincularse no solo a este proceso de la Escuela de Derechos Humanos sino a muchos más que tenemos en la institución a través del voluntariado es una manera de contribuir al trabajo que realiza la Iglesia Arquidiocesana de Medellín a través de lo social o por el otro lado si usted necesita una ayuda algún acompañamiento pues ahí está la Arquidiocesana de Medellín a través de la Pastoral Social con las puertas abiertas para que lo escuchemos lo acompañemos en su proceso y poderlo ayudar a salir adelante ¡Gracias! 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 ¡Gracias!